Venimos a agarrar cositas que nos faltan para la pieza con Katie. Ella decidió que quería hacer pulseritas como de Friendship Bracelets o venimos a agarrar unas cositas que nos faltan y ahí está ella escogiendo para todas sus amiguitas. ¿Cuáles quieres? A ver. Oh, that's so cute. Pero también tenemos que agarrar letras. Como, hay que buscarlas. Pero hay un montón de opciones. Tienen un montón de cositas que se antoja agarrar toda la... ¿Qué agarraste? Oh, my goodness, Katie. A ver, ¿cuáles? Enténame bien, tienes que escoger. Oh, sí, esta es también porque tiene muchos colores. Estas están perfectas. A ver, ¿cuáles más? Oh, those are cute. Sí, estas sí van. Maybe esto no, mucho black. Mucho black, no necesitamos tanto. Recuerde que en la casa tenemos. Ok. A ver. Those are cute, combinan con esto. Pueden hacer estas dos juntas. Estos también son colores. Ok, pues. Y a ver, ¿esos? Estos están cute, pero están bien oscuros. Oh, pero con estos, I guess. Pueden ir con estos, ok. Estos también. Ok. Ahorita tienen un montón de cosas bonitas para Valentine's Day. Y encontramos estos platitos morados que van a ser perfectos para poner todas las bits de las pulseras. Sí, la última parada es agarrar flores moraditas. Y voy a dejar que escoger a mi Katie porque estas van a ir en el centro de todas las mesas. Hacen estas flores bien bonitas. Ya escogió Katie sus primeras flores y a ver qué más escogió. Those are so cute. ¡Gracias! Gracias.